Ciertamente yo tuve el honor de relevar a don Joaquín Repollíes... ...y tuve el honor porque conté con un colectivo de compañeros... ...entregados para el buen fin... ...y nuestra gran ilusión era terminar todo con... ...con alegría y celebrar el que se había podido hacer. Tuve la mejor junta de todos, de todas las juntas que hubo en el circuito... ...la mejor la tuve yo pues la experiencia de la generosidad de todos ellos... ...fue algo poco común, pues algunos se jugaban su patrimonio con aquel aval... ...que hubo que poner y firmar todos los componentes de la junta... ...y fue una demostración de valentía y de generosidad. El ambiente de carreras había que vivirlo porque era... ...desde que empezaban los chicos a montar biondas por cada calle... ...a hablar con un vecino o con otro, alguno que se enfadaba un poco... ...y había que conquistarlo y al final cedían... ...pues era un mes, prácticamente un mes que estabas todo el día en movimiento. Me presenté a las elecciones casi pues como tres meses antes de las carreras... ...y para mí todo fue muy rápido, muy nuevo... ...y lógicamente pues bueno, hubo que hacer cambios pues importantes... ...en una serie de temas pero desde luego todo fue... ...como siempre gracias al equipo y a la junta que yo tenía... ...que desde luego pues portó fantásticamente en ese sentido. Nos involucrábamos totalmente en la transformación del suelo urbano... ...en la carrera, en el circuito... ...que en aquel momento era el más importante de España. Posiblemente la mejor noticia es que televisión... ...retransmitía la prueba, ese es uno de los mejores recuerdos. Yo en mis tiempos venían pues yo que sé, ¿cuántos chicos? Muchos, muchos, el uno recogía tornillos, el otro apretaba, el otro traía la pistola... ...el otro, bueno, cada uno hacía una cosa y todo era con mucho cariño... ...y eso no hay dinero que lo pague. La gente del Automóvil Club Circuito Guadalope, qué duda cabe... ...que tenía una implicación y una vinculación, yo diría que incluso excesiva... ...pero claro, todos los alcañizanos no, porque algunos alcañizanos se sentían siempre muy molestos... ...porque claro, había que molestar con las vallas, sobre todo en las calles más céntricas. Tuvimos la gran suerte de que el año que reiniciamos las carreras con la nueva Junta... ...la colaboración de personas a nivel físico y a nivel económico fue sensacional. Hacer las carreras del 86 fue determinante para construir Motorland, es nuestra opinión. Hay muchas casas de las que íbamos y salía el dueño de la casa y salía con una caja de cerveza... ...para invitar a los muchachos, que era lo importante, porque ya no es lo que va en la caja sino el gesto... ...y entonces creo que hay que vivir más, más con el corazón y menos con el dinero. Pero el dichorro de dinero nos está matando a todos. Bueno, a mí me parece que las carreras urbanas de alcañiz son únicas. Yo he estado en Pau, en Francia y sí, son urbanas, pero nada tienen que ver... ...ninguna de las carreras que yo he visto por ahí tiene nada que ver con lo que se vivía en el circuito urbano de alcañiz. Es algo totalmente grandioso y único yo creo. Olía a gasolina, a más gasolina, a alegría y a una fiesta que era por encima de todo. Pues huele a gente de voluntad, a gente amante de su pueblo, gente que quería que su pueblo estuviera en vanguardia... ...gente que quería que su pueblo fuera capital, que fuera nombrado en España y en el mundo. Aquella gente tenía mucha intención y mucha buena intención y tuve la suerte de tener la mejor junta de todos los representantes. Bueno, el circuito olía a muchas cosas. Olía a frenos, olía a embragues y también olía a alguno que estaba un poquito tarado, ¿no? Para hacer estas cosas, si no pierdes un poco el control yo creo que no lo haríamos. Pero vamos, en general, mi etapa yo creo que la hemos vivido con bastantes satisfacciones. ¿Ha ganado las satisfacciones a los problemas? Bueno, pues solía a emoción sobre todo. A emoción y a una ciudad totalmente volcada con sus carreras. El primer rugido de los motores aquello ya ponía los pelos de punta, la carne gallina y ciertamente el sonido del rugir de motores, aquello transformaba todo. La J.E. de la Dolores, que es como empezó aquel vídeo que hizo televisión y atunciando la ciudad, en una toma aérea se oyó la J.E. de la Dolores. Ese es el río, más que los de los motores. Porque Alcañiz siente mucho lo que hay y hay muchos chicos que iban en el vientre de su madre y han seguido apretando tornillos. Lo recuerdo todo como muy emocionante, ¿no? Porque sobre todo las noches que se vivían, tanto la del viernes y el sábado, eran impresionantes. La cantidad de gente que se metía en la ciudad. Con Motorland ha sido también impresionante y está siendo impresionante, ¿no? Pero es que la cantidad de gente que se metía en el centro de la ciudad la noche del sábado y del viernes incluso era impresionante. Yo diría que la felicidad de la automoción está en Alcañiz.